Mi sitio favorito. Me encanta este sitio. Es el mejor tiempo del año aquí en Fernando Suárez Business Advisors, Fernando Suárez Income Tax. Ya hemos 35 años ayudando clientes, personas latinas, que he dado clase de personas. Mejor tiempo del año. ¿Por qué? Porque todas estas personas que están aquí, incluyendo a Sandra, incluyendo a María, incluyendo a Águeda, incluyendo a Noemí, a Alicia. Estamos aquí para ayudarte con sus impuestos. Muchas personas esperan hasta que muy tarde. Que no. Vengan ahora, vengan ahora para hablar de sus impuestos, para tener sus papeles en orden. Le damos una lista de lo que usted necesita. Te enseñamos, te entrenamos para que vengan correctamente y preparan sus impuestos este año y el próximo y el próximo. Cada año un mejor y mejor. Nosotros debemos ir a hablar con el doctor antes que los enfermamos, no después. Si esperamos hasta muy después, es muy tarde. Lo mismo con los impuestos. Si esperamos muy tarde, no podemos ayudarte. Vengan ahora, ahora. Y vamos a planificar sus impuestos correctamente. Este es Fernando Suárez. Voy a seguir trabajando. Tengan buenas noches. Estamos abiertos todos los días, lunes a viernes de las ocho de la mañana hasta siete de la noche. Y los sábados de nueve a tres. Mañana vengan. Después de las nueve hasta las tres. Vengan, 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 vengan.